Música Perdí el control cuando la vi entrar a la disco Y con su minifalda comenzó a bailar el eco Y el eco Ella llegó a la disco Con su minifalda, con su minifalda Ella me mata cada vez que baila Baby baila, baby baila Hola baby, como en la que vi entrar a la disco Y no pude mirar tu forma de bailar Me atrae tu falda, un perfil de cara larga Me encanta tu pelo, tu cuerpo y cuando lo bailas No te pare en un segundo, ven baila conmigo Hasta que se acabe el mundo, tu y yo juntos, que perfecto Aprovechemos el momento, violento Pa' que sientas el electro, el electro, flow letro Tu minifalda es un show Me encanta tu piel y tu corazón Baby te daré placer Por la noche, por la noche, no te me desbloches Baby van como cinco dragos Por favor no abuste, por favor Si te abuste esta noche conmigo Te vas a parar y te acuse Oh, quemao Ella llegó a la disco Con su minifalda, con su minifalda Ella me mata cada vez que baila Baby baila, baby baila Baila que tengo el estilo, vacilo Tranquilo, a mi contigo no hay cuidado Para nada Si quieres mover la cadera, estoy en un tecno latino Me provoca morder tu boca Tomando coca la roca No te hagas la loca muñecota Vayamos pa' ver si la nota explota Se prende la dica Quiero darte un mordisco Está bien buena cuando rompe su cadera Su movimiento me altera Y me desespera Quiero que baile conmigo Toda la noche entera Quiere que te estés sincero Me encanta tu pelo bello Mami contigo me estrello Siempre dejar mi nombre en tu piel En forma de sello Tu novia que no se punca Platico, vale que andas Pukimau y clásico Perdí el control cuando la vi Entra a la disco Y con su minifalda Comenzó a bailar Bien letro Bien letro Ella llegó a la disco Con su minifalda Con su minifalda Ella me mata Cada vez que baila Baby baila Baby baila Ya tu sabes ok El clásico En los controles On Flow Music Trastorno musical Hey Tom Music Y Maw el clásico Ok 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 Ok